Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Ayer te vi, te vi, te vi, con tu mini negra caminando, y te dije que ya te paga, muchacha, que yo vengo manejando. Hoy tu padre y tu mamá, no saben que hacer contigo, si supieran que tu sales, con un viejo vacilando. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. En el barrio lo comentan, esa niña que se ha creído, vive mostrando las piernas, el hilo y el ombligo, al poro del avispero. Esa chica cuando pasa, con su viejito abrazado, y besándose en la plaza. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Ahora se metió a modelo, y anda mostrando, que la quiero profesar, un viejo de estos parrandeando. Hay todo lo que se pone, a ella se le ve bonito, pero más los pantalones, porque se le marca. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Ya me dijo mi mujer, no vamos mudando, yo no sé lo que me da, cuando te la quedas mirando. Ay compadre hágame el dos, porque un party voy a hacer, pa' invitar a esa muchacha. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Ayer la vi, en la disco bailando, ayer la vi, con un viejo vacilando. Y es que está buena, esa negra lo que tiene es casera, y esa brotura que se mueve a la casera. Y en el barrio todo el mundo la pelea, y esa negra lo que tiene es swing, swing, ella lo que tiene es swing, swing. Y en el barrio, en la disco, todo el mundo dice que dice... Ella está buena, da como quiere, compadre hace que a mí me gustan las mujeres. Ella está buena, da como quiere, compadre hace que a mí me gustan las mujeres. Ayer la vi, ayer la vi, ayer la vi... Ayer la vi, ayer la vi... Ayer la vi, ayer la vi, ayer la vi... Gracias por ver el video.